De Diego Daza esto que dice Estamos firme mi gente Ay que dijiste el coronel Que me iba a morir sin ti Que me le iba a atravesar un carro de la decepción No, no, yo no soy así Si te fuiste bien por ti Esa noche que me terminaste a mi me fue de bien Te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llora llora Y me puse fue a beber a beber Ahí te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llora llora Y me puse fue a beber a beber Esa noche amanecí bailando Esa noche amanecí rumbeando Te equivocaste conmigo Aquí te llego fue el general Te salí general y ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llora llora Y me puse fue a beber a beber Ahí te salí, general Diego Alberto Camargo El hijo del viejito Tocayo Y en toda mi guajira Josep Corfón y Paco Barro Este es mi viaje en los parlantes Diego Andrés Blancho Y Gael David Cárdenas Dios te bendiga, hijo ¡Hey! Dime qué pensaste tú Que no había mejor que tú Si supieras, si supieras Que me tienen embobado Me dejaste, fuiste tú La que pierde aquí eres tú Tú pensabas que me iba a morir Cuando dijiste chao Te salí, general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse fue a beber, a beber Ahí te salí, general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse fue a beber, a beber Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse fue a beber, a beber Te equivocaste conmigo Aquí te llego, fue el general Te salí, general Ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse fue a parrandear Con Andrés Coma, Juanca, Leibis Y Marcos Martínez, mi pez Desde salí general, ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme llorar, llorar Y me puse fue a beber, a beber Y siempre ahí, Ebera Espinosa Y la mamá de la linda Mael